Música Una sueca vino al país, a prender la rumba como se toca aquí Su marido fue al malecón, a comprar tabacos y botellas de ron En La Habana todo se intenta, lo que no se puede se inventa Todo el mundo quiere salir de su derrotero Ella caminó toda la ciudad, ella se metió en cualquier lugar Ella preguntó en cada solar y en un patio descubrió Un negrón tocando tambor, con los brazos fuertes como de un gladiador En los hombres brilló del sol, casi encandilaba Y la sueca que lo miraba, cuando no reía sudaba Todo el mundo quiere salir de su derrotero Ella preguntó cuando iba a empezar, cuánto costaría un curso especial Si compra un tambor, si puede usar, el que oyo primero Sobe, sobe, dijo el rumbero, la cosa es clara, aquí no todo cuesta dinero Y fueron muy felices sacándole la chispa al cuero Suave, suave, dijo el rumbero, la cosa es clara, aquí no todo cuesta dinero Y fueron muy felices sacándole la chispa al cuero Fisca el rumbero, en tarde, la cosa es clara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cosa es clara, aquí no todo cuesta dinero Y fueron muy felices sacándole la chispa al cuero ¡Suave, suave! ¡Suave, suave! Barrio con sabor a rumba, obligaciones urbanas encaminadas a trabajar con alma y corazón ¡Suave, suave! La solución, la solución, ella, ella enamorada de él, de Cuba y su profesión, su alma ¡Suave, suave! Confianza, fuerte en la balanza de un futuro tejido y deseado por ellos ¡Suave, suave! 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 Suave, suave Suave, suave Suave, suave Suave, suave Suave, suave